¡Augún! 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 El Grupo Italia Sontúbalo Saúl y los Falecita ¿Dónde está calma por ahí? Calma Les vamos a presentar los integrantes del Fundo Musical Aquí tenemos al Señor El Cácero El Cielo Atlético de la Revolta ¡Cielo! El Cielo Atlético de la Revolta Y a la Revolta del Grupo Musical El Señor Estefan Aquí tenemos La Claudita La gente joven Me lo promete muchísimo Muchísimo, muchísimo El Cielo Atlético de la Revolta del Máximo También tenemos al Señor Máximo El Cielo Atlético de la Revolta del 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 Máximo ¡Oh! ¡Qué tal de asunto! 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 ¡Oh! ¡Qué tal de asunto!